amén hermanos buenos días qué tal cómo están espero que todo bien por ahí los saludo en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo el día de hoy vamos a hablar en el libro de abacú amén en el libro de abacú capítulo 3 vamos a lecturar solamente el versículo 2 amén me siguen en la lectura hermanos dice o jehová he oído tu palabra y temí o jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia amén vamos a orar amados hermanos para que dios tome control de todo lo que estamos haciendo el día de hoy gracias amado dios por este momento señor te pido amado padre que tomes control de todo lo que va a suceder esta noche toma control de mis palabras del tiempo del espacio de los corazones de cada uno de mis hermanos señor háblanos a nuestra vida amado padre yo sé que tú tienes algo que decirnos a cada uno de nosotros tú conoces de qué manera se encuentra cada uno de mis hermanos y hermanas en estos momentos las cosas que están pasando las dificultades la necesidad de esa aflicción o prueba que deben de estar pasando amado padre te pido por amor a tu nombre señor que les hables prepara su corazón padre háblales padre ellos están aquí por una palabra tuya señor una palabra que los aliente que lo fortalezca que los anime una palabra que los ayude a seguir adelante una palabra por la cual fortalezca su fe amado padre en medio de la tempestad ayúdanos amado dios porque es tu palabra es tu espíritu santo quien se encarga de convencer de pecado justicia y juicio no son palabras del ser humano no son palabras bonitas sino eres tu padre así que toda la gloria y toda la honra siempre es para ti amado dios gracias señor en el nombre de jesús amén bien hermanos como bien dice aquí abacú o jehová he oído tu palabra y temí amados hermanos yo no sé si ustedes habrán sentido eso pero yo en algún momento sí he sentido eso de temer a dios bueno al día de hoy yo le temo pero en el sentido de yo soy temeroso a dios pero por el tema de respeto de glorificarle porque yo sé quién es dios hay un diferente hay un sentimiento distinto a esto que es temer pero temer de miedo de que sé quién es él y me puede causar daño ese es otro tipo de sentir al menos yo no lo tengo yo yo temí si cuando escuché su palabra porque hablaba de un dios todopoderoso que hizo grandes cosas hizo maravillas que es creador de todo lo que está aquí alrededor de nosotros todo lo que tú puedas visualizar dios lo creo claro obviamente tú ves hay una mesa una silla una cama televisor etc etc quien le dio la sabiduría al hombre para que pueda crear eso es dios pues entonces dios es creador de todo lo que ves aquí todo lo que hay en este mundo entonces yo temí por eso dije wow dios es un dios todopoderoso nadie lo puede derrotar él no puede ser vencido él es rey de reyes entonces yo le dije o jehová aviva tu obra en medio de los tiempos pero la pregunta aquí es en qué tiempo en qué tiempo nosotros vivimos ahora nosotros ahora vivimos en un tiempo realmente muy malo es algo parecido como en los tiempos de noé cuando todos andaban hacían sus cosas de una manera todo contrario a las cosas de dios vivían de una manera muy perversa había mucho libertinaje y eso era agradable para dios no el día de hoy también vemos eso amado hermano la vida está la juventud está de una manera muy alocada muy perversa ya no hay respeto ya no hay sensibilidad hacia el prójimo solamente la gente busca beneficio propio en su vida ya no piensa si si pisotea los derechos del ser humano si lo agrede si lo violenta no le importa si le hace daño no le importa si le quita sus pertenencias no le importa simplemente cada uno vive egoístamente pensando bueno si me conviene lo tomo si me conviene lo hago pero si es que no no voy a hacer nada en ese tiempo estamos viviendo donde ya no hay misericordia donde la maldad se ha multiplicado se ha desaparecido la misericordia de los hombres y saben por qué porque estamos en los últimos tiempos y eso habla la palabra de dios el carácter del hombre en los postreros días y así va a ser iban a ser mentirosos engañadores amadores de sí mismos sin misericordia sin afecto natural y así sucesivamente ese es el carácter de un hombre en los postreros días y eso estamos viendo hoy en día estamos viendo eso amado hermano tú ves en las noticias mira todo las cosas horrorosas que se ven cuántos asesinatos cuántas muertes cuántas violaciones cuántas cosas hay amado hermano entonces ahora tú te preguntas y yo sé que en ti pasará pero eso hay todos los años ok está bien tiene razón todos los años se ve eso pero en todos los años no se ve que eso eso lo que tú ves en la sociedad también se implementado en las iglesias en las iglesias hay mucho libertinaje también hay perversión hay mentiras hay engaños hay celos hay envidias hay todo eso en la iglesia aún en la casa de dios hay todo eso entonces ahí no damos cuenta que estamos en los postreros días y además si tú te sitúas si tú ves en las redes sociales todas las cosas que están pasando en israel te vas a dar cuenta de que cristo viene pronto ya están peleando para que puedan hacer el tercer templo ya iban a esperar a su mesías cuando no saben de que jesús ya vino a salvar el mundo pero los israelitas siguen esperando a su mesías que es el falso que es satanás verdad entonces ya se está viendo eso amado hermano si usted debe si es que ustedes han visto la noticia ya se ve eso en las redes sociales ya se está viendo eso entonces ahora entendemos de que estamos en los postreros tiempos ya estamos en los tiempos finales amado hermano ahora como dicen apocalipsis capítulo 2 versículo 4 no dejes tu primer amor ese amor que tú sentiste cuando conociste recién a cristo no lo dejes cuando uno vive en su primer amor uno hace lo que sea por esa persona uno cambia uno va temprano a su cita uno se pone su mejores vestimenta para ir a verlo o ir a verla uno hace lo que fuera porque está enamorado y yo sé que de igual manera has hecho tú así cuando estuviste en el primer amor con cristo cuando conociste a dios por primera vez yo sé que en ti en tu corazón tenías ese deseo de predicar su palabra de leer su palabra de orar de ayunar de estar constantemente su presencia de dios porque vivías enamorado de él no pierdas ese primer amor no te alejes de ese primer amor amado hermano no te conformes con la vida que te estás llevando ahora no te conformes tú con eso aspira más crece en tu vida espiritual constantemente piensa y busca la manera de seguir creciendo no te acostumbres no te acostumbres amado hermano a vivir una vida espiritual así tan mediocre de la casa a la iglesia de la iglesia a tu casa horas de vez en cuando lees la palabra de vez en cuando no sientes la presencia de dios cuando vas a la iglesia todos tus hermanos están quebrantados llorando hablando en lenguas sintiendo la presencia de dios pero tú no sientes nada no te conformes con eso busca tú también la presencia de dios busca tú también la presencia de dios porque si no amado hermano cómo será cuando qué dice aquí en la ira acuérdate de la misericordia quién se va a acordar nuestro dios si no como dios se va a acordar de ti si es que tú no cumples sus mandamientos como tú si tú sigues con esa vida cómo se va a acordar dios de ti obviamente o sea yo digo amado hermano de que dios se acuerda de todos nosotros dios quiere que seamos salvos todos nosotros obviamente somos nosotros quienes decidimos alejarnos de él si no yo me refiero cómo dios puede darte por inocente a ti sabiendo de que tú eres culpable cómo dios puede decirte amado hijo pasa al gozo de tu señor porque has resistido a la buena batalla porque has persistido hasta el final cómo te puede decir cómo te puede decir eso si tú no cumples con su palabra cómo en el día que va a haber juicio hacia la tierra cuando la ira de dios se derrame ante todas las personas que han hecho todo lo contrario a las cosas de dios a los que decidieron ir en contra a la palabra de dios cómo te puede rescatar a ti si tú no has hecho su palabra de dios amado hermano dios no va a dar por inocente al culpable dios es un dios justo su palabra de dios dice que él va a recompensar a cada uno según sea su obra la palabra de dios dice que nosotros si creyéramos en su hijo jesús como nuestro salvador seremos salvos la salvación viene por gracia es un regalo que nosotros ni siquiera merecíamos pero él nos dio también él nos dio y nosotros si cumplimos eso vamos a hacer salvos por él pero si es que tú no crees si solamente crees de boca porque no se trata de decir ok yo creo en dios yo creo en jesús y luego mi vida lo hago normal como siempre como todas las personas sigo tomando sigo yendo a discotecas no oro no voy a no voy a la iglesia todos los días no lecturo su palabra de dios eso es creer realmente porque si tú lees su palabra te dice que nosotros cuál es nuestra gran comisión ir y predicar la palabra de dios a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del padre el hijo del espíritu santo ese es la gran comisión entonces si tú ya sabes que esa es tu gran comisión y si tú supuestamente dices que crees en dios porque no lo cumples se supone que tú crees en su palabra de dios crees que dios existe crees todo lo que dice aquí en su palabra es real y él te dice que toda persona que no cree en el unigénito hijo de dios no vaya a salvación y se va a ir para el infierno entonces si tú ya sabes a lo que conlleva eso porque no cumple su palabra de dios entonces ahí estás creyendo no estás creyendo en dios no verdad porque lo leíste en la palabra de dios se te entró por un oído y se te salió por el otro y no creíste en nada eso no es creer eso simplemente es tenerlo como información como teoría pero no ponerlo en práctica y dios no quiere que solamente tú lo tengas como información la palabra sino que tú lo pongas por obra sino que tú lo pongas en práctica porque a dios de qué le sirve que tú simplemente creas y no hagas no cumpla su palabra de dios cómo no vamos a encontrar dignos para cuando él venga a llevarse una iglesia si tú llevas una vida en pecado cómo dios te puede salvar dios es un dios santo puro él no se puede mezclar con el pecado él no se puede mezclar con la maldad su santidad es tanto que no puede mezclarse con eso entonces tú tienes que cumplir su palabra de dios para que puedas ir con él para que el día del juicio dios tenga misericordia de ti para que dios se acuerde de ti para que jesús interceda por nosotros y diga padre él tu hijo tu hija yo lo vi cómo estuvo persistiendo en tus cosas cómo estuvo luchando yo lo comprendo él tuvo sus caídas pero nunca se alejó de ti él siguió batallando amado padre tu palabra dice señor acuérdate de que si confiesan sus pecados tú eres fiel y justo para perdonarlos así que ellos confesaron y se arrepintieron señor perdónalos tenemos un abogado que es cristo jesús y él va a sacar cara por nosotros y dios nos va a salvar nos va a salvar amado hermano nos va a guardar de la ira que se venga muy pronto a este mundo pero si tú no haces nada lamentablemente vas a pasar la ira de dios aquí te vas a quedar aquí en este mundo cuando toda la iglesia seamos rebatadas y tú veas con tus propios ojos de que todo lo que decía en la palabra de dios era cierto tendrá el lloro y el crujir de dientes dice la palabra de dios no importa cuánto llores no importa cuánto grites no importa cuánto clames no importa cuántas veces digas me arrepiento creo en ti dios ten misericordia no importa cuánto grites ya todo será consumado ya todo será tarde mientras que ahora puedes buscar a dios tienes que hacerlo hermano mientras puedas ser hallada dios búscalo mientras puedas hallar a dios búscalo amado hermano búscalo porque luego va a ser muy tarde no es el momento ahorita para estar pensando muchas las cosas y para jugar al cristianismo de que un día le sirva a dios y que el otro día no de que un día si creo en dios y que el otro día no de que un día si quiero hacer todas las cosas conforme a su palabra de dios pero al otro día bueno me gana la pereza la flojera y las cosas del mundo se ven más bonita hasta se me voy de fiesta me voy a tomar me voy a fumar no hermano ya no estamos para esos tiempos yo realmente de todo corazón te aconsejo no hay mejor decisión que entregar tu vida a cristo no hay mejor decisión que vivir continuamente en la palabra de dios dios te transmite paz te transmite ese amor te da esperanza te da seguridad es hermoso vivir bajo la presencia de dios si tú te sientes solo triste estresado con problemas con cargas con necesidades hoy hoy es el momento de aceptar a cristo como tu salvador y pedirle a dios que te ayude acércate cualquier congregación cerca de tu hogar y pide oración por ti de igual manera amado hermano estudia la palabra de dios cómprate una biblia lectura busca por internet lee la palabra de dios por internet lee textos comienza a mirar más vídeos para que te llenes de fe para que te llenes de la presencia de dios y puedas hallar salvación hermano dios te ama y no importa lo que tú hayas hecho dios te perdona dios no te va a juzgar no te va a criticar dios a pesar de todo lo que tú has hecho él te ama él te amó tanto que mandó a su hijo a morir en la cruz por ti y no le importó todos los pecados que tú has cometido él simplemente quiere que tú seas salvo no lo ignores y no te alejes de él búscalo mientras puedas ser hallado amén vamos a orar amados hermanos gracias amado dios por tu palabra el día de hoy señor hemos aprendido padre de que tú te acordarás de nosotros amado dios es que cumplimos tu palabra amado dios ten misericordia de cada uno de nosotros porque muchas veces nosotros por la flojera por esta carne que es tan débil porque tal vez por las amistades o por las cosas que nos rodean padre no podemos cumplir tu palabra y muchas veces no queremos cumplir tampoco tu palabra porque las cosas del mundo que nos dan los placeres del mundo que nos da son más peticibles por así decirlo son más contagiosos son más bellos a la vista del ser humano por así decirlo y no dejamos arrastrar por las cosas del mundo y olvidamos padre todo el sacrificio que te has hecho por mí por nosotros amado padre olvidamos todo lo que tú nos das la vida la salud los alimentos tú nos cuidas padre perdónanos señor porque muchas veces somos ingratos contigo no te damos lo que tú realmente mereces tú mereces todo amado dios así como tú lo dices todo tú también mereces todo tú no mereces migajas ni las obras tú lo mereces todo padre gracias señor por todo gracias amado dios toda la gloria y toda la honra siempre es para ti amado padre alabado sea tu santo nombre mi dios siga ayudándonos padre en este tiempo en este tiempo que está tan terrible amado dios donde la sensibilidad humana se ha perdido hay tanta maldad padre hay tanta crueldad amado dios ayúdanos padre a no mancharnos con esa maldad ayúdanos señor a poder encontrarnos digno para cuando tú vengas padre queremos ir contigo señor queremos postrarnos delante de ti y darte toda la gloria y toda la honra que tú te lo mereces padre porque tú eres digno de toda la alabanza de toda gloria y de toda honra señor gracias mi dios alabado seas tú señor gracias jesús gracias espíritu santo gracias mi dios en el nombre de jesús amén dios te bendiga hermano que tengas un excelente día bendiciones